Mi desenfrió. Me pregunto por qué me habré levantado de la cama. La lluvia matutina nublaba mi ventana y no puedo ver nada. Aún así, si pudiera, estaría todo gris, excepto por tu foto en la pared. Me recuerda que no está tan mal, no está tan mal. Bebí mucho anoche, tengo cuentas por pagar, mi cabeza solo siente dolor. Perdí el autobús y será el infierno hoy. Llego tarde al trabajo otra vez y aún así estoy allí. Todos insinuarán que no duraría todo el día. Y luego me llamas, no está tan mal, no está tan mal. Y quiero agradecerte por darme el mejor día de mi vida. O solo el hecho de estar contigo, es tener el mejor día de mi vida. Empujo la puerta, por fin llego a casa. Estoy completamente empapada. Luego me alcanzas una toalla y todo lo que veo eres tú. Aún así, mi casa se derrumba. No tendría ni la menor idea porque tú estás cerca de mí. Y quiero agradecerte por darme el mejor día de mi vida. Hoy solo el hecho de estar contigo, es tener el mejor día de mi vida. No tendría止mante. Solo el hecho de estar contigo, es tener el mejor día de mi vida. Gracias.